La A.G.S. La A.G.S. ¿Qué está haciendo, güey? Quiero ver si puedo poner el chat. ¿Eh? Quiero ver si puedo poner el chat. Ah, vamos a ver. Noo, pero no. No funciona. ¿Qué está buscando, güey? Poner este chingadero. Ah, creo que lo debe tener en americano. ¿Qué está en americano? A lo menos que no sé, güey. Uno de estos Ahí está Pero así estás poniendo Todas las madres Y un gimpeo por parte de Raúl Stogs in under 15 seconds Stogs antes de 15 segundos Pues sí Practicaste macho conmigo Siempre Pues sí De hecho sí le sirve a veces Aunque gane, pierda, lo que sea Le sirve mucho el jugar contra otro El mismo personaje Y siento yo que Yo que soy Menken Siento que ocupas tener la experiencia Contra aquello y para poder saber qué hacer Porque hay muchas cosas Hay como el skill check ¿Cómo le dicen? De que te tiran pendejaditas Que solo le caen a A gente que nunca le ha jugado A ese mono Sí 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 Sí, sí, sí Los ataques Los combos básicos A veces Los mismos ataques Como le haces el downkill Que lo haces muchas veces O cuando le haces el chill break Sí, mon O sea Mucha gente no sabe Que por ejemplo El chill break Después del up till Tú puedes hacer Hasta me puedes gravear Puedes gravear O puedes brincar O tirar un golpe O hacer roll away Pero ya después del hard up till Es cuando sí Ya no puedes hacer nada Pero mientras Pero es cuando tú debes de hacer O sea Como Esperarlo No, más bien Porque siempre en la orilla Siempre te lo van a tirar Siempre te lo van a tirar Te van a querer Torzar el escudo Si estás jugando muy defensivo Sí Pues que es eso Que dicen Si nunca la has jugado ¿Qué no vas a esperar De que te rompa el escudo De un Pues De un ¿Qué ataques? ¿Es un combo? Sí, sí Pues no Muchos personajes lo hacen Que te rompan el escudo Y pues Te confías a veces Si no la sabes jugar No, cuando Te jugamos a veces O cuando te juega alguien Que ya te conoce Pues ya sabe Que le haces el chill break Ajá Pues ya sabe Pues ya se la sabe Pero si alguien nuevo Que no tiene experiencia Contra un Ken Pues Fácil se le aplica Sí Sí, sí Güey Sí 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 Buena 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 Te puede ser el up air O un air O algo así Para empezar otro combo Pero por ejemplo Si tú tienes una opción Muy rápida Contra el side B Tú ganas O sea Tú quedas negativo Para hacer otro pago O Si tú puedes Aunque se lo cubra Sí O sea Si por ejemplo Un Luigi Si yo le pego Le pego al side B Puede ser un air Y me va a castigar Y yo pegándole ¿Me explico? Sí, sí Porque es más rápido El nate Que el follow up Del side B De Ken Sí Es por eso Yo sinceramente Casi nunca lo uso La única La única vez Que yo llego a usar El side B Es contra el snake Porque no explota La granada Y el snake No tiene una opción Rápido Sí Pues son cosas Que vas aprendiendo Con las machos Con los juegos De personaje Detallitos muy importantes Eso de que Eso de que Eso no lo comparado Con el Ryu Que no tiene El side B Que hace Pues es más lento Pega más fuerte Pero es más lento Y no tiene No te deje negativo Como dices Para hacer un follow up Esa madre te mata La verdad El de Ryu El de Ryu Sí Y el de ¿Quién es para más Para cambiar Para hacer un follow up Sí, sí No, pero Estaría chivo Aunque Aunque piensa ¿No? Si 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 el Ken Pudiera hacer Follow up Con friend O sea Two fumbles Después de side B Estaría rotísimo Eso sí O sea Tiene razón El por qué No lo hicieron Trucos Es más Como un adivinar Y eso Y No me había puesto A pensarlo ¿No? Pero sí O sea Estaría bien roto Si pudiera hacer Un follow up Pues él tiene Muchos kills Con muchos follow up Con friend Pues sí Si lo hace más Roto al personaje Pues a veces Y vemos Y vemos un Oh Le está robando el stop Le robó el stop Muy fácil Con él En menos de un minuto Vemos dos Dos abajo Las top 1 De nuevo A Samona Wey le tienes que jugar Le tienes que jugar Foniciándole sus entradas Porque después de que Tú le das la oportunidad De que tengas entradas Pariste verga O sea Ya te hace 60 años Pues tienes que defender Bien Pero si se entra Es difícil soltarte Porcentajes bajos Porque muy rápida Ella también Uy buen read Pero no canso Lo tip O sea Hay que jugar Muy Después de Después de Este Downer Pudo hacer El El hard jab A Shuluken Que lo había matado Pero igual Cosiguelas todos ¿No? Sí Y con el foresight De la De la De la De la Sí Uy buen Buen tech No te la esperabas Esa la verdad Debo usar Las 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 Rayitos Esas Y Sí Y Sí Ah Dependía no fue Tres top Ni dos top Pero igual Este Vemos a Raúl Top 3 o 4 De Obregón Llevándose La victoria Contra Bad Bunny Top 1 De Napson Navajo Bien jugado Por parte de Raúl Y vemos aquí A Bad Bunny Que se va a pasar A la Loser's Bracket Que todavía hay Oportunidad N means Beginning Any chance